Ahí viene ¿Ya para qué voy a estar investigando? Me la llevo para el rancho y ya va El concurso, el concurso, no ¿Qué es esto? ¿Esto? Es ropa Es una blusa Se llama Sido Paz Una canción que grabé con la señora María José Y ahora Beliza Aquí de Culiacán, que estoy hoy en la voz con Miguel José Me va a acompañar a cantarla Ojalá que nos salga bien, porque como les digo Ni tuvimos la oportunidad de ensayar Se llama Sido Más con Banda ¿Se lo sabe? ¿La van a cantar? ¿Se llama Sido Más sin poder de mí y amar? ¿Se llama Sido Más? ¿Se llama Sido Más? ¿Se dicen Más doloros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el... ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! ¡Ahorita vengo! ¡Gracias! ¡Ahorita vengo! ¡Voy a hacer una compañía de esa mujer para que no se haga caer! ¡Gracias!